hola a todos mis chiquitillos del mundo mundial aquí saludándolos y trayéndoles un diseñito en tonos azules yo voy a ocupar los esmaltes del sea o ya en esta ocasión voy a utilizar varios azulitos porque vamos a hacer este diseñito y lo vamos a hacer con hilos sí exactamente y aprovechando todo este proceso yo quiero mencionarles que es una colaboración que hay por fin por fin se nos hizo a mi amiga mary este canal creaciones les voy a dejar el link acá abajo y voy a poner aquí su fotito ya ya de verdad ya estábamos con unas ganas pero bueno déjenme explicarles esto yo le estoy poniendo en unas capas de azul así no importa está quedando grueso pero después con un palito yo le voy a empezar a dar circulitos 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 como para ir desvaneciendo el tono y pues mientras le sigo hablando de mi amiguita chula preciosa mary de canal creaciones lois pues me gustaría que fuéramos después de terminar de ver este videito fuéramos corriendo 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 a su canal a dejarle un bellísimo comentario a ver qué diseño nos trae ella porque decidimos que fuera un diseño libre y bonito para ustedes así es que nos tratamos de esmerar día con día para hacer algo que les interese a ustedes pues algo muy sencillo pero pero con muchísimo cariño así es que corran al canal de mi preciosa amiga muchísimas gracias chiquita espero que te guste este diseñito y también espero que todos los chiquitillos del mundo mundial sea de su agrado y pues continuamos aquí yo le puse una capita de brillo le lleva cura la lámpara y mientras les enseño estos hilitos que yo conseguí bueno los compré es un hilo amarillo que tiene como salidito otros hilitos como de colores y me gustaron voy a comprar mis tijeritas y el otro es un hilito como iridescente y lo voy a pegar con esta resina a nuestro nuestro nuestra oñita no entonces vamos a ver qué tal se ve el diseño este no lo vamos a ir pegando con la resina ponemos un poquito y un poquito aquí pues yo sí le batallé un poquito porque el brillo como que me hacía que se me resbalará pero es que no sabía sin ponerle o sabes que ahorita van a ver la locera que hice entonces yo le puse brillito porque para quitarle esa capa de inhibición que dejan los esmates y después pegarle estos hilos entonces no se crean si batallé si le batallé un poquito porque pues cuando ocupas por primera vez las cosas no sabes ni qué onda pero esté aquí lo puse y le corté y la llené de hilitos le puse del otro lado otro poquito disculpen no traigo uñas estoy esperando porque quiero hacerme otro diseñito pero bueno mientras estamos aquí y hagan de cuenta que ya esté pegué todos soy sincera si le batallé un poquitín porque no sabía bien bien cómo pegarlos entonces pues en el momento se me ocurrió eso y bueno ya después de todo esto ya que quedaron pegadas pues voy a encapsular si así como lo oyen después de que puse el esmaltado voy a encapsular y con mi acrílico cristal muy húmedo porque como el hilo absorbe un poquito la humedad no quiero que se le hagan burbujitas entonces por eso lo voy a poner así como húmedo como húmedo y así voy a ir encapsulando toda mi uña no importa las perlas que necesites tú haz es depende del tamaño hay muchas personas que lo hacen en una perla que lo hacen en dos perlas que no creo que de este tamaño lo gana una perla pero bueno este las perlas que sean necesarias que utilices aquí yo estoy utilizando varias porque son pequeñas y muy húmedas entonces no no importa lo que vayas a utilizar o sea bueno si importa para que no gastes tanto tu material pero este no es así como que un una regla de que tengas que hacer una uña con una sola perla y no es depende también el diseño hay diseños que que si requieren bastantes perlas porque depende cómo las pongas y la humedad que las pongas entonces aquí ya se secó y voy a limar voy a limar ya saben yo limo a 45 grados primero y luego ya este mis laterales lo que son los faldones y luego lo que es este el frente de mi uñita y después que esté completamente pues ya limadita así bien hermosuris le voy a poner otra vez una capita de top para meterlo a lámpara por un minutito de hecho ni quedó gruesa no se ve gruesa trato de hacer los diseños pues no gruesos por eso pongo mis perlas húmedas para que con que el acrílico agarre bien solito embonado solito y pues mientras les voy a enseñar que ocupó este pincel que es star one así se llama ese como de número 4 5 4 y con eso vamos a hacer nada más para que no se vea así es como solito nuestra uñita para darle punta yo lo mojo y le voy dando movimientos circulares para marcar la puntita y pues aquí vamos a hacer una rosita muy sencilla para que no se vea como que solito nuestro diseño y se vea este coquetón coquetón un diseño coquetón y vamos a empezar con una perlita este dejo que tenga consistencia le pongo hago o sea más bien le pongo presión con el cuerpo del pincel a nuestra perla para ir como abriendo como si fuera un una C y después pongo otra casi en la orillita pero más como hacia el centro y igual dejo que tome consistencia para poderla presionar con el cuerpo del pincel cada vez que limpies tu pincel para que no pierda esa punta debes este hacerlo en forma circular y hacia la puntita o sea como arrastrándolo para que no vayas a perder lo que es la forma de tu pincelito después vamos a poner este otra perlita ya un poquito más al centro igual ya saben dejamos unos cuantos segunditos para que tome este consistencia o sea seque un poco seque un poco y ya una vez que que se opaca un poquito el acrílico pues empiezas a presionar nada más no te esperes tanto porque si no ya no vas a poder presionarlo y es cuando se cuartea el acrílico al momento de la presión quema 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 y mientras por ejemplo mientras se seca eso un poquito hay que dejar que se seque un poco para que no se pierdan los cortes de hecho no la estoy haciendo muy plana la estoy haciendo así como elevadita no tiene mucho detalle esta rosita luego les voy a hacer un videito para que hagamos una con más detalle y mientras vamos a hacer nuestra nuestro es como un petalito para hacer nuestra hojita verde y presiono también dejo y la puerto por la mitad y uno las puntas ahí me quedó un poquito transparente pero no hay problema porque podemos rellenar con otra vez con acrílico y mientras seca pues ponemos otra perlita igual vamos estirando estirando de hecho también le puedes quitar la humedad en tu servitualla a las perlitas entonces bueno vamos de hecho así como que yo voy uniendo uniendo para hacerle más grandecito y mientras toma consistencia también y seca un poco pongo la otra perlita y hago ya mi pétalo no sé si explicarme bien en cómo hacer estas cosas pero este ojalá y me entiendan yo lo hago con mucho corazón tratar de explicar lo mejor que se pueda aunque yo ya sé que ustedes saben demasiado demasiado pero hay unas pequeñitas a lo mejor a las cuales les pueda servir y miren aquí es como les comentaba ya voy rellenando hace un poquito y nada más parto y ya entonces vamos a hacer el centro de nuestra nuestra rosita y vamos a agarrar otra perlita pero vamos a ir como uniéndola al mismo pétalo y hacer como un tipo espiral espiralito y cada vez que limpio en círculo lo limpio en mi servitualla en círculo en círculo en círculo eso es todo lo que va a llevar nuestra uñita ahí hablé muy despacito es que me concentro tanto que hablo despacito así cada vez voy limpiando voy limpiando voy limpiando y así tan sencillito le voy a dar un poquito de profundidad a nuestras hojitas le voy a poner un poco de dorado y a nuestra florista le voy a poner un poquito de profundidad con un tonito creo negro pero no lo tenía en la mano así que le puse como moradito para darle un poquito más de profundidad a esos cortes y se viera un poquito y después en las orillitas de donde tiene lo amarillito nuestra rosa lo agarré lo marqué como con doradito doradito nada más para que hiciera un poquito de juego con las hojitas verdes con el doradito es un color bonito es de orgánica es el gold está bonito ya ustedes pueden hacer el diseño que quieran con los colores que quieran la formita de la flor como ustedes gusten y pues este es nuestro resultado espero que sea de su agrado amiguita hermosa espero que te haya gustado y así es como nos queda nuestro diseñito con hilos y con nuestra rosita a mí me gustó mucho como se ve porque sin querer le di un tono como de noche a la uña como como de noche como en el agua como si cayeran algunas ramas y no son hilos es una uña con hilos pero bueno espero que les haya gustado mucho ya saben como siempre y ya los he de aburrir con tanto beso de confeti pero yo se los sigo mandando nos vemos pronto y bye bye y y Gracias.